Ideas fuertes por Friedrich Nietzsche 9. Dios y dioses En la antigüedad, un dios no estaba sobre otro, ni adorarlo era blasfemia. De ese modo, la imaginación concibió la existencia de individuos y la posibilidad de respetar sus derechos. 10. Dios tiene dos prejuicios, dijo la serpiente, el bien y el mal. El dios de la alegría creó lo malo y lo mediocre, por la misma razón que creó el bien. Las autoridades pedagógicas prefieren más ser atendidas que comprendidas, para demostrar que aún existen o que ya existen. 11. Si el maestro no se educó a sí mismo, no puede educar, no constituye un tronco recto y lleno de savia, y el que se apoye en él crecerá deformado y torcido, terminará contrahecho. 12. Quienes deben mantener la cultura y propagar enseñanzas, se autoperjudican cuando toman las armas y transforman con su vigilancia, guardianes y pesadillas, la paz de su vocación y de su hogar en inquietud guerrera. 13. Si un libro no puede llevarnos más allá de todos los libros, no sirve. 14. El buen escritor prefiere ser comprendido o admirado, y no trabaja para lectores demasiado sutiles. 15. Cuando la obra comienza a hablar, el autor debe callar. 16. Escribir debiera ser anuncio de victoria sobre el propio escritor. 17. Sin embargo, algunos autores trabajan sólo cuando están de mal humor, con intención de contagiarlo al lector. 17. Hacer que éste se enoje y así ejercer poder sobre él. 18. En pocas palabras, desean vencer, pero a los otros.